Un accidente de tránsito dejó a un vehículo encima del parque del óvalo de Sumar. En estas condiciones quedó este automóvil de placa D06377 de la empresa Taxitel en horas de la mañana. Luego que el camión de placa D8I851 que transportaba Alfalfa le cerró el paso, según la versión de los testigos. Y vio que tuvo la culpa, se paró allá. Se paró allá y el carro ya lo ha arrinconado. Mira cómo le ha hecho. ¿Heridos? No, no hay ninguno, solo algunos pasajeros le han bajado jalando allá. David López Osorio, de 41 años, conductor del auto, pasaba por el óvalo de Sumar cuando el camión le habría cerrado el pase, subiéndose a una parte del parque para evitar chocar. Este accidente causó daños materiales valorizados en más de mil soles. ¿Cómo se va? Los testigos señalaron que los pasajeros del automóvil color rojo se llevaron un gran susto, siendo evacuados a la clínica más cercana, debido a que tenían lesiones leves. El escuadrón de emergencia de la policía retuvo a ambos conductores, siendo trasladados a la comisaría del distrito del Tambo.